Después de haber revelado muchas cosas, Jacob se ha reunido con Jackson y con Matt, todo esto se supo por medio de dos imágenes y por medio de unos videos, donde vemos a Matt trabajando, utilizando maquinaria, se menciona que estuvieron ahí para transportar tierra y plantando semillas. En una de las imágenes vemos a Jackson, también se ven en unas imágenes la mascota, siendo esta una de las imágenes tomada por Jackson, y es donde se puede ver que pone un dedo en frente de la cámara, que para muchos fans, la foto tomada por Jackson fue una de las mejores imágenes dentro de este momento. Pues les dejo los videos que se tomaron en esa tarde, de tanto trabajo, y para poder ver la gran capacidad que tiene Matt, para poder manejar este tipo de máquinas. Gracias por ver el video. Por otro lado Isabela, la esposa de Jacob, ha admitido que no había compartido muchas fotos de su boda, ya que ella no se sentía a gusto por la forma en que se veía. Isabela, admitió que fue atacada por como se veía en su gran día, lo que hizo que no quisiera publicar ninguna de las fotos inmediatamente. Ahora, comparte esto que sintió en su momento, porque ha estado trabajando con eso, y ahora se siente bien por como se ve, y por como se veía en ese entonces. Mencionó lo siguiente, dato curioso, evité compartir las fotos de mi boda durante unos meses, después de nuestra boda. Recordemos que Isabela ha luchado en contra de la depresión, y trastornos alimenticios, pero ella ha trabajado con todo eso, y ahora siente mucho amor propio, y está orgullosa de como se ve. Esto se ha sabido de estos integrantes de la familia, tú que opinas ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. Gracias.